Linda la música Raúl López La cumbia, la cumbia va a empezar Que linda es Melo Díaz, la época de oro del maestro fruto cuando tenía 12 años Suéltalo bonito, música de barrios en México te saluda Vamos a bailar Vamos a bailar Venga la sorpresa de Colombia, señor Venga, flaquito, señor Qué bonito, qué bonito, señor Qué bonito, qué bonito, señor Qué bonito, qué bonito Papayadís La banda de la barra goza de barico Hay paparajeta en el servidor candelazo Y allí Y allí La música es la música La música es la música La música La banda de los pies, señor La música ¡Vamos! 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 ¡Sigue, Marilé! ¡Vamos! ¡Dicel! ¡Otro cachito rabunato, díselo! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonita salvia, camarita! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!